Día tras di a los meses y va, no sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras di a una espera sin fin, aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si esto es quererte, oh renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras di a los meses y va, no sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras di a una espera sin fin, aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si esto es quererte, oh renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!